Hoy nos encontramos en el hotel de Westin Camino Real y vinimos a disfrutar del festival de comida ecuatoriana y que mejor que hacerlo con el chef internacional Santiago Granda, así que bienvenido a las cámaras de república Santiago Muchas gracias, te muestro un poquito lo que tenemos Vildrey Si, cuéntame que tenemos Bueno, la cocina ecuatoriana es muy amplia, aquí hay una pequeña muestra que la vamos a ir variando cada día pero por ejemplo, como mucho plátano, plátano verde, plátano maduro, estos son unos maduritos glaseados con panela y especias muy ricos que son muy comunes para el día Esta es una cazuela de pescado, una cazuela de plátano verde Entonces con el plátano verde lo hacemos de todo, pero con pescadito aquí pega bien Este es un plato de la costa, acá tenemos un plato de la sierra que es la fritada que es un cerdo confitado con manteca de chancho, muy rico, con su choclo, su papita Acá tenemos un plato, bueno, estos de todo el país que es del seco son muchos secos que en realidad no son secos, son mojados, son guisos Entonces chivo, chancho, este es de pollo Es una salsita en base a cerveza y chicha de maíz Unas yuquitas fritas con un mojito, un aderezo de culantro, cebollita para acompañar El arroz, siempre comemos mucho arroz nosotros, pero cada arroz amarillo, arroz Este es un moro, le llamamos moro, el arroz con quesito y lenteja Y por acá hemos hecho a la minuta, estamos haciendo unos piqueos aquí con nuestros amigos cocineros del hotel que hemos diseñado dos tapitas Este es un tigrillo, algo muy típico de las mañanas que es el plátano verde salteado con chicharrón, quesito, crema Y acá tenemos un patacón que es algo muy típico nuestro Y le hemos puesto una ensaladilla de atún ecuatoriano curtida Va a estar muy rico eso Bueno, continuamos aquí disfrutando de estos deliciosos platillos y Santiago nos va a enseñar qué sopita tenemos hoy La ventaja es que en Ecuador tenemos una sopa para cada día del año Así de grande, del abanico Hoy hemos hecho una sopa de quinoa con papita, una sopa muy casera Quinoa, chanchito, desmenuzado, bien rica, bien caserita Vamos a ir haciendo una sopa distinta cada día, de la costa y de la sierra Santiago, y para aquellos que somos amantes del ceviche Ecuador es un país de muchísimos ceviches Y tenemos mucho marisco, pescado, aquí hemos traído una pequeña muestra Pulpo, pescado y camarón Tenemos varias salsas, porque nuestros ceviches no son secos, más bien son líquidos Son como una sopita fría, entonces tenemos una salsa acá de naranja Acá la salsa maná, acá es con maní Y la salsa de tomate, con limón, cebollita Entonces tenemos, esto es la combinación usual, por eso lo hemos puesto en ese sentido Pero si alguien quiere hacer una mezcla, lo puede hacer Mezclando uno con otro, con otra salsa Esto es una pequeña muestra del ceviche El producto más famoso cotidiano es el camarón Somos los mundialmente conocidos por el camarón Pero tenemos excelente pescado, pulpo y toda variedad de mariscos Santiago, y todos los platillos que tenemos hoy, durante la semana Que va a estar todo este festival, ¿van a haber algunos otros platos? Bueno, ceviches siempre Siempre ceviches, y lo que va a ir cambiando es la sopa y los platos principales que hay allá Por ahí veremos el que más le gusta a la gente, lo dejamos Pero ahí como hay buena variedad, cada día yo pienso que podemos darle un pequeño cambio ¿Qué dices? Un toque diferente Sí, sí, porque hay un poco de variedad Santiago, ¿y algún mensaje que quieras darle a toda la gente guatemalteca y extranjera Que vengan a disfrutar de estos deliciosos platillos? Que vengan a probar la cocina cotidiana que está para chuparse los dedos Ya saben, aquí en el hotel de Westin Camino Real Gracias